¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías que hablar de lo natural como si no fuese natural? Mirá, algo que pasa mucho es que el gay en general, sea deportista o no, dice no necesito contar mi vida privada. Y yo tenía ese speech armado, pero la realidad es que el boli es mi trabajo. Yo paso casi todo el día con los jugadores, viajes, hotel, vestuario, es más una familia. Y el hecho de no decir nada me condicionaba un montón, porque yo tenía que evitar hablar de ciertos temas y no era yo, ¿entendés? Entonces ahí es cuando dije, bueno, ya está, necesito por mi propio bien poder hablar de lo que sea, sin necesidad de mentir o de ocultar nada, porque ahí es cuando se terminaba llevando la doble vida. Que yo decía, bueno, no digo nada, pero después si salías a un boliche y ¿por qué no estás con ninguna mujer? Era raro. En el voley, ¿con quién lo hablaste primero? Con mis compañeros de equipo de ese momento. Yo en ese momento estaba en Lomas de Zamora, era mi primer año, era uno de los más chicos encima, porque había jugadores muy experimentados y los miedos obviamente estaban. ¿Qué van a decir? Por ahí me van a discriminar o me van a faltar el respeto, no lo van a tomar bien, me van a aislar. Si se enteran los dirigentes, el cuerpo técnico, puede llegar a influirme para futuras negociaciones, porque no sé, el día de mañana viene un equipo y dicen, este jugador es problemático por esa condición, ¿viste? Eran un montón de fantasmas. Desde el primer momento decidí contarlo como algo bueno, porque en realidad para mí había sido bueno, cuando me acepto, mi vida cambió para bien y yo estaba feliz, entonces ¿por qué lo iba a contar como algo malo? Y entonces decidí contarlo así, che, me pasa esto, antes estaba mal, estaba muy angustiado, no sabía qué me pasaba, qué sé yo, y ahora la verdad que estoy bárbaro. Y no solo lo recibieron bien, sino que la relación con los jugadores mejoró, por esto decir, confiamos más y mi rendimiento automáticamente mejoró, pero de un día al otro. Fue muy notorio y bueno, fue el año en donde, justo con Lomas de Zamora llegamos a una final, me llaman por primera vez de la selección argentina de la selección mayor y ahí fue realmente un cambio en mi carrera deportiva inmenso. Es raro porque te estoy haciendo una entrevista por eso, que dentro de algunos años va a ser más o menos parecido que te haga una entrevista de por qué te gusta el helado dulce de leche y no de vainilla. Es que me encantaría que ese momento llegue, pero también entiendo que para que ese momento llegue es necesario estar acá hablando de esto. Sos una especie de portavoz, me imagino, ¿no? Al menos en el caso del volei sí, porque en mi caso no hubo un jugador previo que lo haya blanqueado y que yo no tenía un precedente como para decir, bueno, lo digo y no pasa nada. Y entiendo que es un tema muy tabú dentro de todo tipo de deporte, más en el alto rendimiento, cuando es profesional y está el trabajo por medio. Pero bueno, creo que se necesitaba de alguien que diga, bueno, ya está, lo digo y no pasa nada. Cuando a mí me pasó de querer blanquearlo, de decir, che, no tengo un ejemplo de una persona que lo haya dicho y le haya ido bien. En la Liga Nacional no había una persona que lo haya dicho todavía. Y a mí eso me generó mucho miedo al principio y fue quizás lo que me trabó. Entonces digo, uno tiene que ser el primero. Y por más que no esté bueno, porque es como vos decís, tener que hablar de la vida privada y qué sé yo y hacer notas de esto cuando en realidad sos deportista y te gustaría hacer otro tipo de notas, pero creo que es necesario esto como para sentar un precedente. El primer paso para que se avance creo que es hablar. Y por eso hoy estoy sentado dando notas porque me parece que es necesario que se haga. Y por eso hoy es necesario que se haga. Y por eso hoy es necesario que se haga.